El SENA dio apertura a la convocatoria para seis programas de tecnólogos a los que podrán acceder todos los colombianos hasta el 27 de julio. Con esta oferta de 12.700 cupos, los colombianos podrán estudiar desde casa por medio de la plataforma del SENA, que garantiza una experiencia de aprendizaje más amigable y novedosa con la inteligencia artificial. Esta convocatoria también aplica para colombianos que estén en el exterior porque el proceso es 100% virtual. Esta es una invitación muy especial para los colombianos que desean acceder a la formación profesional integral que brinda el SENA y en esta ocasión en la modalidad virtual. Seis programas de formación tecnológica disponibles para cada uno de ustedes. Gestión logística, gestión de mercados, producción multimedia, análisis y desarrollo de sistemas de información, negociación internacional, distribución logística internacional. El director de formación profesional del SENA, Farid Figueroa, señaló que esta segunda oferta de formación titulada virtual del año 2020 es una oportunidad única para aquellos colombianos que pasan por su cuarentena en casa y quieren acceder a la educación superior sin importar las barreras de tiempo y espacio. Las inscripciones están abiertas hasta el próximo 27 de julio. ¿Cómo acceder? Las inscripciones tienen una gran demanda en el mercado laboral del país. ¿Cómo acceder? ¿Cómo acceder? Las inscripciones tienen una gran demanda en el mercado laboral del país. El motorbao en LA,ระ